El pase a la Universidad Nacional con el representativo varonil de voleibol de Sala se encuentra entre los compromisos del representativo de la UV para el presente año, aseguró su entrenador José Israel del Solar. Pues mira, nuestro compromiso primero es juntar a los que ya estaban y a los nuevos talentos, pues bueno, para que empecemos otra vez a preparar la selección y bueno, a eventos que se nos vienen o participaciones en eventos de carácter universitario. Claro, nosotros tenemos metas y objetivos que cumplir, entonces pues bueno, nuestra meta es llegar a la universidad y de ahí pues bueno, a seguirle dando duro para que avancemos a la siguiente ronda. El entrenador señaló que las regiones Jalapa y Veracruz concentran a la mayor parte de los seleccionados de una disciplina que en la UV lucha contra la fuga de talentos. Bueno, siempre la región en Veracruz y Jalapa, pues bueno, tienen mayor jugadores que entran, porque pues en nuestra universidad no becamos a los jugadores, sino pues atendemos y tenemos lo que nos llega y de ahí pues a trabajarle duro, a entrenar con ellos y a despertar talentos en algunos que está como dormido el talento ahí y pues despertamos otro tipo de habilidades que nos vienen a ayudar mucho para nuestra selección. El entrenador del selectivo alado informó que durante el presente año se mantendrá la cercanía y capacitación con los entrenadores de los diferentes regiones de la UV, con el objetivo de que surja talento en todas ellas para nutrir al selectivo en eventos regionales y nacionales. Erick Salgado Pérez, RTV Más Deportes.